Dime Más Mentiras es una serie que se estrenará en Star Plus este 28 de septiembre. Sigue una relación tumultuosa pero embriagadora a lo largo de ocho años. Lucy y Stephen se conocen en la universidad justo en esa edad formativa en la que las elecciones aparentemente mundanas conducen a unas consecuencias irrevocables. Aunque su relación comienza como cualquier romance típico del campus, rápidamente caen en un enredo adictivo que alterará permanentemente no solo sus vidas, sino también las vidas de todos los que los rodean.